Ciudad de México, Notimex. Esta tarde se registró un incendio, que ya fue controlado, en una de las áreas recién remodeladas en Plaza Paseo Acoxpa. De acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales, el incidente se originó en el restaurante Chiyis, que está en la zona rehabilitada donde se inauguraron varias franquicias de centros de consumo de alimentos, así como una sucursal viva y complejo de cines que ahí ópera. Paseo Acoxpa se ubica en la calzada con el mismo nombre y avenida de las torres en la colonia ex-hacienda Coapa. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Se incendia la nueva obra en Paseo Acoxpa y no hay alarmas ni protocolos de protección civil. Almohadilla Paseo Acoxpa arroba c5 guión bajo cdmx almohadilla plalpan arroba julioastillero arroba spc cdmx pic punto twitter punto com barra o sub 5, kenikuri, arroba keninikuri, september 3, 2010. ¡Suscríbete al canal!